¿Qué es la inauguración del Quinto Punto Verde? Sí, muy contento por la inauguración del Quinto Punto Verde. Es algo que cuando empezamos, siempre en esas cosas, era dudoso pensar en la continuidad, sin embargo hemos continuado. Estamos en las principales plazas y lugares de la ciudad. Creo que esto ha generado toda una opinión favorable y de conocimiento sobre la separación de residuos y el reciclado. Sobre todo vemos muchos niños y muchos jóvenes que se han interesado en el tema, que preguntan y que aprenden rápidamente. Así que creo que en ese sentido el objetivo cumplido. Y de nuestra parte, la certeza de que vamos a continuar con esto, que para la municipalidad es política de Estado. Hay más conciencia y ya demandan el lugar, la apertura, si está funcionando, nos demandan en lugares donde no existen los puntos verdes. Pero también es claro decir que estamos yendo hacia una recolección diferenciada, hacia una nueva gestión de residuos sólidos para la ciudad. Así que esto que son brotes que vamos teniendo en diferentes puntos de la ciudad, es una cosa que después se va a masificar sabiendo que el proceso lleva tiempo, que los cambios educativos son los que más tiempo llevan, pero estamos trabajando para eso, para una ciudad sustentable en el futuro. Sí, también descentralizando, pero esto más que nada tiene valor acá, por ejemplo en la Plaza Vera, que es muy concurrida, para que todas las personas que concurren vean en qué consiste, se interesan, y eso lo van multiplicando en el diálogo y en las conversaciones con sus hijos, con los niños, con los vecinos, y eso es lo que queremos, la concientización de la ciudad. Volvemos con la separación de residuos en dos barrios, en San Juan de Vera y en los profesionales, continuando una tarea que se interrumpió por el tema de la pandemia. Así que eso también, eso es trabajo y es como muestra de lo que queremos hacer en los diferentes puntos de la ciudad, con cooperativas, con la universidad y obviamente con el gobierno provincial, que está encarando todo un trabajo de gestión de residuos sólidos en toda la provincia, con regionalización, con trabajo mancomunado de varios municipios en diferentes puntos, y es algo muy moderno y a lo cual va el mundo, así que vamos a ir nosotros también. La verdad que muy, muy contento, estaba haciendo un poquito memoria cuando recién comenzamos la gestión y gente de Buenos Aires nos acercó al proyecto inicialmente, los costos que eso involucraba cada uno de los puntos verdes que teníamos, que desde el primer momento de nuestra gestión estaban en mente. Y bueno, hoy en día inauguramos este quinto punto verde, hecho en nuestros talleres, hecho en el Obrador 1, con gente de la municipalidad, que muestra la calidad del empleado municipal cuando se le dota todos los instrumentos necesarios para actuar, y siguiendo con nuestra estrategia de tener una ciudad realmente sustentable, volviendo a la separación de residuos sólidos urbanos en dos de los barrios, en los Juan de Verde y los profesionales, que bueno, habían quedado paralizados por la pandemia, con la inauguración del quinto punto verde, con lo que tiene que ver todo el impulso y las inversiones que estamos haciendo para mantener una reserva ecológica adecuada en la zona de Santa Catalina. Así que bueno, creo que vamos por un camino adecuado de sustentabilidad, es algo que nos pone al frente de muchas ciudades del país, nos hemos incluido también en el círculo de las ciudades contra el cambio climático, así que creo que en esta área realmente estamos avanzando muy bien, junto con la eliminación de minibasurales, que ha sido una de las estrategias fundamentales de esta gestión. Bueno, yo creo que es que la conciencia se va sumando a adeptos, que la conciencia de los espacios verdes, que la conciencia de una cultura de sustentabilidad ambiental, va tomando conciencia en los distintos actores, hemos tenido el acompañamiento permanente, obviamente del gobierno provincial en esto, con la inauguración del punto verde en el Parque Mitre, de la facultad, así que creo que todos los actores se están involucrando y cuando más actores, más cooperativas se suben a este trabajo reciclado, mejores posibilidades tenemos al tener un ambiente muy lindo, limpio, en corrientes. Y este ya es el segundo convenio que firmamos, el primero es en el Parque Mitre y este el segundo, muy contento, entre toda la gente de la cooperativa he estado muy contento por los logros que estamos teniendo, trabajando siempre en conjunto y la verdad esto es un gran avance hacia la cooperativa, que vamos avanzando. Y en la cooperativa conforman 80 familias, que está conformada por el 70% de mujeres, la mayoría son todos jefas de familia y que se sumen, que se sumen porque es más de un avance hacia la economía, de nosotros y de todos, es un aporte al planeta y al medio ambiente, que hay que cuidarlo un poco porque vivimos y hay que ser un poco conscientes de la situación del mundo. Estamos inaugurando el quinto punto verde con las características especiales que fue realizado con recursos municipales, recordemos que los otros fueron donados por empresas y distintas entidades, lo cual nos pone muy contentos porque ya este programa Reciclando Juntos y dentro de estas acciones está justamente la de puntos verdes, marcha en forma sostenida, con muy buena repercusión y sobre todo la gente que sigue trayendo sus residuos reciclables y estamos cambiando el paradigma de los residuos reciclables y también colaborando con las economías verdes porque todo este producido va a parar en manos de las cooperativas y las asociaciones que viven de este producido. Así que no podríamos estar más que contentos y sobre todo resaltar el hecho de que vamos a seguir en este camino y ya vamos en breve y en los próximos meses también a inaugurar más puntos verdes en la ciudad. Los vecinos pueden traer distintos tipos de botellas, envases de tetrabrix, cartones, papeles limpios, siempre cartones y papeles limpios y toda la variedad de plásticos pueden ser receptados por este punto verde y estamos, sin contar este quinto punto verde, recolectando un promedio de 500 kilos por semana en todos los puntos. Hoy el convenio se firma el intendente con el presidente de la cooperativa Santa Rita, el señor Salazar.